Intendencia, junto a la mesa de bioseguridad, se ha dedicado el día de hoy a visitar los establecimientos comerciales, restaurantes para observar que se cumplan las medidas de bioseguridad. En los establecimientos que se visitó anteriormente, pues, hemos visto que se cumplieron con las normas de bioseguridad. Esto es la presentación, básicamente, del certificado de vacunación. En esta oportunidad, acá en el Pájaro Rojo, en primer lugar, hemos visto que no existe un control al ingreso, no hay normas de bioseguridad, hay personas que estuvieron en el interior consumiendo y no presentaron el certificado de vacunación, motivo por el cual hemos procedido a la clansura de este establecimiento. Este es un mensaje, prácticamente, para la ciudadanía y a todos los señores administradores de restaurantes, bares, karaoke, que los objetivos van a continuar y van a ser más intensivos. ¡Suscríbete al canal!